¿Crees que quizá un Rhys James podría ser objetivo del Madrid? Sería muy buen jugador. Además, en Inglaterra, en los últimos meses, cuando yo cubro siempre el fútbol internacional, cuando hablaba con los compañeros de la BBC, me decían todos que el Madrid tenía una oferta ya lista de más o menos 60 millones de euros. Mucho dinero, pero es un jugador que tiene ADN Madrid. Es un jugador joven, es un jugador que te va a rendir en el presente y en el futuro también. Es un jugador que el Madrid está valorando y que el Madrid seguramente seguirá. Y si Ancelotti no quiere contar finalmente con otro solo, el Madrid va a fichar a un lateral porque lo necesita. Luego hay que ver dónde jugará Álava, si jugará de lateral o de defensa central, dónde jugará Rüdiger. Porque esa pareja militar o Álava, es difícil sacarla de ahí. Cuando vi al Madrid jugar contra el PSG, que estaba ahí en el estadio, en el Parque de Prince, cuando el Madrid hizo su remontada histórica en la Champions, esa pareja fue la gran suerte junto con Benzema y Vinicius de Madrid. Así que es complicado, pero sí, James puede ser uno de los perfiles que gustan al Madrid. A mí me gustaría ver de nuevo a Traff, a Kimi en esa banda derecha del Madrid, triunfar en el Madrid. El mismo jugador siempre lo dijo, quiere volver sí o sí en el futuro en el Madrid. No es fácil sacarlo ahora en el PSG porque lo pagaron 60, 70 millones de euros, que es muchísimo dinero si hablas de un lateral. Exacto. Bueno, ya lo habéis visto, ya cómo cree que Rich James puede estar ahí todavía en la lista. Y bueno, quizá alguna sorpresita nos llevemos en este mercado.